Parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Trata, mirada, malamente Malamente, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Trata, mirada, malamente Malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Trata, mirada, malamente Malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, se ha puesto la noche rara Parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Malamente Así sí, malamente Trata, mirada, malamente 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 Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, se ha puesto la noche rara Parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Malamente Tal vez Re espera La voz en la escalera, a la escalera, company那 Malamente Y yo, malamente 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 Hey L T Top